En este módulo el personal de sanidad naval explica a la gente como podemos ver cómo poder dar unos primeros auxilios a personal que se encuentre en la necesidad o a nuestros propios activos cuando tienen algún tipo de lesión. La gente nos llega a preguntar cosas como cómo se lleva a cabo el cuidado de una fractura en una pierna o cómo pueden dar una respiración, cómo pueden hacer el RCP. Y bueno, el personal de sanidad se los explica con toda la calma, tratando de que se vaya todo el mundo con calma. Gracias.